De acuerdo con información del portal, El Debate, Carlos Villagrán, quien dio vida al querido, Kiko, en la exitosa serie, El Chavo del Ocho, llegó esta semana a Perú para protagonizar un show circense y ahí aprovechó. Para anunciar que se despedirá definitivamente del traje de marinerito que lo hizo tan famoso hace más de 20 años, tengo 74 años y me tengo que despedir para no llegar a ser ese Kiko decrépito. No me van a creer porque lo he dicho tantas veces, pero este sí es el definitivo, aseguró en conferencia de prensa. ¡Suscríbete al canal!